Nosotros comenzamos a trabajar el día sábado aproximadamente entre 6 y media a 7 de la mañana, más o menos de las 2 de la tarde más o menos, ahí fue donde se desató el motín del 96. Primero pensaba, bueno, mañana salíamos y al otro día lo levantábamos y no salimos y después veíamos que había internos muertos y pensábamos lo peor, que lo iban a matar. Para todos fue algo nuevo, algo que no pensás o no creés, yo siempre le di a mí, decía, yo que me van a agarrar de reina a mí, le meto un sopapo y la ignorancia de uno, ¿no? Hablábamos entre todos, lo juntábamos todos, por ahí uno se decaía, bueno, tratábamos de ayudarlo, de que iba a pasar, que todo se iba a solucionar y esperando salir. Teníamos faca o algo en el cuello siempre todos los 8 días, pero bueno, era para asustar también a la gente de afuera, que eran los compañeros que estaban del otro lado de los pabellones, ¿no?, del muro, vendría a ser. Un día, un día, como que pensás, se lo terminaba del mundo, ¿no?, porque tiraban de todos lados y tiraban y tiraban y... ¿Te imaginás lo peor, lo peor, lo peor? Ese día había un preso que daban por muerto, y lo hacían la psicológica, que si había un preso muerto iban a morir los otros, y en ese momento yo estaba de escudo ahí en control, se escuchan dos disparos, dimos vuelta la cabeza, miramos para atrás, y venían, se abrieron los presos, se abrieron todos los presos y salieron corriendo. Entonces, en eso que encarpa la palabra la guardia, los mismos compañeros de nuestro vigilante, arrancan a tirar, pensando que iban a tomar a la guardia. Entonces arrancó el tiro, quilombo, y el escudo a los otros, y tiro va, tiro viene, y a mí me vinieron en el brazo, ese día, ese lunes. Y me atendió el médico que está de afuera, me atendió, entonces me preguntó si quería salir o... Entonces yo, sinceramente, de cosas, le dije, no, que no quería salir, porque estaban mis compañeros adentro. Particularmente yo, mi persona, no lo vi jugar al fútbol con la cabeza de los internos, supuestamente muertos. ¿Sí sabíamos que los habían matado los internos? Sí, viene un interno, andaban repartiendo empanadas, y me dijo si quería comer una, y le dije que sí, me dejó dos, comí una de las empanadas, y al rato pasa caminando, y me preguntó si me había gustado, le dije que sí, que estaba buena. Y bueno, ahí me dijo, te comiste un rocho, dice. Y bueno, al rato que se fueron ellos, con los que me tenían a mí cuidándome, abrimos una empanada, le empezaron a elegir, y sí, había pedacito de carne que se ponía como una baba, decía, esto es carne humana, que lo habían hecho para repartir a la población. Nos dieron aproximadamente unos 30 días de licencia, nos regalaron, ellos decían que nos regalaban un mes para poder recuperarlo y volver al trabajo como de costumbre. Lo que pasa es que por ahí entre nosotros, lo que no queríamos era volver a trabajar a los pabellones, a nosotros nos obligaban a ir a trabajar de vuelta a los pabellones. Quedé medio mal porque no tuvimos atención médica, nadie se hizo cargo de nosotros, ni de nosotros ni de nuestra familia. O sea que no tuvimos apoyo psicológico, ni psiquiátrico, las tuvimos que arreglar solo y volver a trabajar. Por ahí la parte mía es distinta a eso, porque yo por ahí tuve un tratamiento 5 años, yo viajé a la Plata de Junta América, viajaba 5 años, tuve. De acá, gracias a Dios, bueno, todo bien, no me molestaron más, pero por el tiempo es como que habíamos hecho algo mal y estaban, el blanco éramos nosotros, pum, que habíamos trabajado de rehén, que lo hacíamos los locos, nadie los quería lo que hubiéramos pasado, habíamos vivido algo que, pero yo hice, vale, es mi derecho. Y yo actualmente estoy trabajando con interno, en el sector donde yo trabajo con interno y he entrado adentro, y bueno, el temor siempre existe. Estuvimos en el motín más grande de la historia, el más sangriento, y no les dieron nada, no es que uno quiera un regalo o un premio, pero han estado 3, 4 horas y le han dado una jerarquía, y nosotros no le han dado nada. Pero bueno, gracias a Dios podemos contarla, podemos estar acá, a pesar mal, bien de lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, que lo han dejado tirado, pero estamos bien, estamos bien, estamos bien. Nos damos fuerza uno a otro y es importante eso. Y hoy en la actualidad, a partir de los 15 años que ya están pasando, nosotros seguimos en pie y manteniendo nuestra familia, que era lo que más deseábamos. Más vale que nosotros lo que no queremos es que se olviden de esto, porque esto quedó en la historia de la Argentina.